Hola, soy Meclaschetti y esto es un estrés. Bueno, es un lugar de trabajo. Vamos a ver el hotel de España. Como pueden ver, en el stand NBC en este hotel. Como pueden ver acá. Bueno, esto no hay nada. Estamos aquí, yendo para mi casa. Acabo de hacer la chamba. En Carritos 23 estamos en las hoteleras. Más o menos a la altura de la arena que vamos a pasar. Sería el kilómetro de la zona hoteleras. Estamos casi saliendo al kilómetro cero. Bueno, y ahí está haciendo mucho calor. Casi unos... No, menos. Unos 35 grados, más o menos. Como pueden ver, tengo el aire al máximo. Un poquito de calor. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Diana, pues mía. Como pueden, soy músico. Y, obviamente, algo que me gusta hace bastante. Por eso, en este caso, lo que estoy haciendo ahorita, pues estoy... Haciendo una mezcla, composición... Más que nada en música electrónica, pero también estoy muy claro de lo que es el heavy metal y lo que es el rock en sí, ¿no? Y así me otra vez he estudiado que es guitarra clásica en Morelia. Estudieron algunos años allá. Y bueno, pues para enseñar más o menos qué es lo que yo hago aquí, pues estoy haciendo una edición. Una rola. Estos son algunos plugins que tengo aquí en la pantalla. Y para enseñar más o menos algo que me gusta. A mí me gusta mucho experimentar con música, ¿no? ¿En dónde? Necesitamos. No. Te voy a poner un dibujo. Me gusta. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.